Aleluya, seguimos glorificando el nombre santo del Señor con más cantos, con más alabanzas y que a Cristo sea la gloria, a Cristo sea la honra. ¿Qué le daré? Bonito himno, que en todas partes donde vamos lo cantamos porque tiene un gran significado, un gran mensaje. ¿Qué le daré? Dice así. Muchas cuentas tengo con el Señor, muchas cuentas le doy a mi Salvador Si pagar pudiera su gran amor, con cariño inmenso lo hiciera yo ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también Solo mi ser, mi corazón puede ofrecer Si lo aceptas a Cristo moroso, recibe lo pues, recibe lo pues Si David, su siervo que fue Y que mil tesoros llegó a tener Con sus labios dijo todo es de Dios Y así lo mismo le ofrezco yo ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también Solo mi ser, mi corazón puedo ofrecer Solo mi ser, mi corazón puedo ofrecer ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Seguimos alabando a Cristo Jesús, hermanos Seguimos glorificando al Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y por ahí, sigan disfrutando, mis hermanas De los alimentos, de la comida, que es parte de la bendición Que Dios da a la familia y a la gratitud Que los hermanos tienen en la acción de gracias En el agradecimiento por la vida de sus hijos Amén, y que el nombre del Señor sea que el nombre del Señor sea glorificado Ayer, hoy y mañana se llama este bonito canto que ha sido también de mucha bendición tocarlo para nosotros como grupo Los Humildes del Sur Ayer, hoy y mañana Qué terrible fue el pasado Todo triste y desolado Todo lleno de maldad Sin ilusión de vivir Solo sufrir y sufrir Qué terrible son de verdad La vida es una chimera Es una ave pasajera Que se va, se va y se va Hay que saberla llevar No se vaya a maltratar Hoy se va, se va y se va Hoy me gozo en el presente Listo está en mi plenamente Siento su amor y mi ser Qué lindo es andar con él Quiero serle siempre fiel Olvidado está en mi plenamente Olvidado está en la hierba La vida es una chimera Es una ave pasajera Que se va, se va y se va Hay que saberla llevar No se vaya a maltratar Hoy se va, se va y se va Qué será de mi futuro Yo lo sé, yo estoy seguro Sé que en sus manos estoy No me importa lo que venga Que su gracia me sostenga Sé que en su encuentro yo voy La vida es una chimera Es una ave pasajera Que se va, se va y se va Aunque saberla llevar No se vaya a maltratar Hoy se va, se va y se va Hoy se va, se va y se va Hoy se va, se va y se va Por eso hay que cuidarla ¿Cómo la vamos a cuidar? Obedeciendo a Dios Dice Dios que busquemos el bien Amén Dice apártate del mal Haz el bien Amén Para que vivamos eternamente Lola Señor hermanos Seguimos cantando Mientras siguen disfrutando Los alimentos y al ratito A ver qué viene ¿Verdad que sí? Amén, aleluya Pero gloria a Cristo hermanos Seguimos tocando y cantando Como grupo Los humildes de sur Estoy presente Es el primer canto Que grabamos hace más de 30 años El primer canto Así se titula el disco Por cierto el cassette Porque después fueron discos Pero primero el cassette Y ahora las memorias Amén Estoy presente Y dice así Estoy presente para cantarte Señor reciba mi adoración Porque mis labios a ti te lanzan Porque eres digno de mi canción Cuando te fuiste Tú nos dijiste Que al fin del tiempo Tú volverás Para llevarte a cruces Por Dios Que allá contigo Se gozará Eres consuelo Al alma que vive Eres la vida En el más allá ¿Cómo podremos abandonarte Por este mundo De iniquidad? Querido amigo Si amas a Cristo Deja este mundo De perdición Es el momento En que tú le aceptas Sirviendo a Cristo De corazón Verás que gozo Verás que gozo Se siente En Cristo Y que alegría Y que bella La paz Será tu vida Una bella Rosa Que está plantada En el manantial Aleluya Ahí quedó Estoy presente Bueno Continuamos Por aquí tomamos un poquito de respiro Porque El viajar no es fácil No es fácil el viajar Pero continuamos con otro canto Eres polvo Y nada más Este canto viene ahí hermanos En la memoria Viene en el disco Eres polvo Y nada más Escúchenlo Y dice Eres polvo Y nada más A donde puedes ir Donde puedes estar Donde quiera que tú hayas Todo ojo te duela Es mentira No es verdad De la vida Que te das Nada tiene Nada estoy Y no eres polvo Nada más No pienses escapar De la ira Que vendrá Profecias Que se han cumplido Por el pueblo Piense estar Un diluvio No vendrá Fuego eterno Si será Quemará Tu cuerpo Y alma Si no le amas De verdad Eres polvo Eres polvo Nada más Nada más No pienses escapar De la ira Que vendrá Que vendrá Profecias Que se han cumplido Otras por cumplirse Están Con diluvios No vendrá Un fuego eterno Un fuego eterno Si será Que vendrá Tu cuerpo Y alma Si no le amas Si no le amas De verdad Eres polvo Nada más Eres polvo Nada más Nada tienes Nada estoy Eres polvo Nada más Aleluya Eres polvo Gracias.